La escena rock punk de los noventas fue una de las más sufridas de toda la industria, pero poco a poco logró atrapar a toda una generación. La era de la radio universitaria llegaría para quedarse, y por esa razón te presentamos Millennials, el merecido homenaje a todas esas agrupaciones que hoy en día están olvidadas. 10 Things About Jimmy Eat World Número 1. Jimmy Eat World fue formada en 1994 por Jim Atkins y Zach cuando todavía eran estudiantes en la Mountain View High School, comenzando a tocar humildemente en la escena local de Mesa, Arizona, donde conocieron a Linton y Porter. Obviamente decidieron formar un nuevo grupo musical. Número 2. El nombre de la banda no hace referencia a Jim, sino a uno de los hermanos menores de Tom Linton. Jim y Ed, sus dos hermanos, estaban siempre peleándose cuando eran pequeños. Jim, que era alto y fuerte, siempre solía ganar. En un acto de venganza, Ed entró en su habitación, cerró la puerta y dibujó en la pared Jimmy Eat World. Número 3. El único participante que ha salido de la banda desde sus inicios fue Mitch Porter, y su salida se debió a motivos religiosos. A él lo reemplazó Rick Borch desde 1995. Número 4. Su álbum homónimo, Jimmy Eat World, lanzado en el 94, solo contó con 2.000 copias. Número 5. Sus inicios fueron muy difíciles porque nunca tuvieron un éxito comercial, pero siempre han gozado de la atención de todas las radios universitarias. Número 6. No fue hasta el 99 que su tercer material, Clarity, logró el éxito esperado. Con un estilo punk muy sólido, en las primeras semanas logró romper todas las ventas que tenía de sus dos trabajos anteriores. Su primer sencillo, Lucky Denver Mint, fue el más comercial, apareciendo incluso en la película Jamás Besada de Drew Barrymore. Número 7. A pesar de no contar con una disquera, ya en el 2000 decidieron invertir su propio capital para grabar algo que fuera realmente auténtico. El resultado fue el álbum Bleed American, material discográfico que significó para la agrupación ganar el éxito internacional que siempre se han merecido. Número 8. Bleed American logró colocar 4 de sus sencillos en el top 20 de las listas billboard americanas, The Middle, Bleed American, Sweetness y A Price Chorus, logrando disco platino, obviamente en Estados Unidos, al vender uno y medio millones de copias. Número 9. Con la publicación en el 2001 de Bleed American, el estilo de la banda se volvió más directo, mostrando una nueva tendencia aún tanto melódica, lo que sirvió para confirmar su estrellato a nivel internacional y lograron un álbum que fuera accesible al público. Sin embargo, Atkins reveló que no hubo un antes y un después del sonido entre Clarity y Bleed American. Número 10. Su último y séptimo álbum, Damage, lanzado en el 2013, cuenta con 10 canciones. Sus letras hablan sobre las rupturas amorosas desde un punto de vista adulto. Atkins ha declarado que esto se debe a que, pues, ya tiene 37 años y el mundo es muy diferente que cuando escribía canciones similares cuando tenía 20 y pico. Ha tratado de pensar más en las letras. Si te gustó el video, no olvides de seguirnos o darnos un like. Ahora sí vamos a lo chido. Síguenos en Spotify y disfruta de nuestro top 10 de canciones de Jimmy At World.